En el reporte de ayer ya se da a conocer que ya hay más de dos mil, dos mil casos de dengue en el estado de Morelos. Si hacemos una proyección en el octavo mes, pues para diciembre vamos a terminar casi con el doble, precaución y cuidado. A la semana epidemiológica treinta, ya hay dos mil doscientos veintiocho casos acumulados de dengue en todo el sector salud. Ochocientos noventa clasificados como no graves, pero mil trescientos treinta y ocho con signos de alarma. Ya han fallecido trece personas por dengue. No hay casos registrados de Zika y Chikungunya. Servicios de salud de Morelos pide a la población extrema precauciones, sobre todo en grupos vulnerables, menores de edad, embarazadas, adultos mayores. Hay que vestir con ropa de colores claros, manga larga, pantalones, usar repelente de mosquitos, usar mosquiteros, colocar pabellones en camas y cunas. Cuando se vaya a dormir, cierre puertes y ventanas. No duerma la intemperie, que se hace calor y se quiere ir a la hamaca y afuera. No, 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 sería objeto de picaduras de estos mosquitos y por supuesto conservar el patio limpio. Más de dos mil casos de dengue, ya se lo veníamos diciendo desde hace un mes. Hay preocupación, hay preocupación. En aquel momento había apenas mil casos, ahora se han duplicado en muy corto tiempo. Tome, tome, tome precauciones. Tome, 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 tome